Música Namasté seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien seres divinos, comenzamos una lectura para ti en el día de hoy. Las lecturas de Tarot Medium Macarena o Tarot Medium Atemporal son lecturas, valga la redundancia, atemporales. Básicamente esa fue la enseñanza que me dieron en los guías, mis guías, que son varios. Les presento a los más importantes, que, o sea, perdón, después se me enojan. Quiero decir que en el Tarot, la que está direccionando en el Tarot es Clara del Oriente, es una gitana nacida en Sevilla, España, en su última reencarnación. Miguel del Oriente, que es trabajador de la sanidad, trabaja con una piedra verde, trabaja con un turbante blanco y trabaja con agua. Después tengo mis guardianes, que son los que me protegen para que nada me toque, fundamental cuando trabajamos con energía. Por favor seres divinos, no se metan a trabajar con energías o con velas o con situaciones de energía, para no decir otra cosa. No quiero alarmar a nadie, pero ojo con eso porque ustedes no saben qué hacer cuando abren portales. Una cosa es tener un estudio, tener un entrenamiento, tener un conocimiento de muchos años. Esto no se hace así como del arte de magia, sí que habla de magia, pero no se puede trabajar sin tener conocimientos de cómo, más que nada de cómo respaldarse. Porque ¿qué sucede? Cuando uno prende luz, ¿qué sucede? Llama mucho la atención y cuando llama mucho la atención, ahí llega el golpazo en la nuca, como digo yo. Y si no estás bien parado, bien plantado, bien plantada, bien concientizada de tu plan de vida y de tu propósito de vida, te van a tirar al piso. Y lo digo con experiencia, sí, me tiraron varias veces al piso, muchas para ser más exacta, pero hay que volver a levantarse. No sé para quién estoy dando este mensaje, me dicen que es momento de tomar conexión con tu propia alma. No tengo idea por qué estoy hablando todo esto. Clara del Oriente, vamos a parar. ¡Mursi! Ay, el Murci no quiere subir más a la mesa, es el Murci, no soy yo. Claro, la mesa está recontralotada, pero él siempre se queda aquí al costado jugando con algo. Va Campana, seres divinos, por favor agradece por lo bueno y por lo malo. Por lo bueno, porque estás marchando por un buen camino y eso es fundamental. Y por lo malo, justamente por lo contrario, porque no debes ir por ahí, pero tienes que aprender, tienes que aprender las lecciones que te enseña, esos malos momentos, esas tormentas. Tienes que llorar, sí, tienes que llorar. Tienes que gritar a veces y sacar las emociones, ¿sí? Porque si no las sacas, la tragas, la tragas, la tragas y después vienen problemas más graves. Bueno, estoy charlatana hoy, es el primer video que grabo en la El Día, así que después ya en los últimos ya como que voy. ¡Va Campana, ser divino! ¡Excelente! Me vuelven a decir conexión álmica. ¿Será que vamos a hablar de amor en esta lectura? ¡Mensaje para mis seres divinos, por favor! ¿Será que vamos a hablar de amor? Me sale un dos de copas acá y no me saltó ninguna. Es que hasta que yo no pido, eso es una máxima de la ley espiritual. Si tú no pides, no te ayudan. Yo no había pedido la energía para ustedes y no sale. Y no sale. O sea, no hay manera. Ok, ahora sí, va energía para mis seres divinos, por favor, mensajes. ¿Por qué me están hablando de conexión álmica? Conexión álmica es un dos de copas. ¿Hablaríamos de amor hoy? No. La primera carta que tengo es la carta del Diablo. Para hablar de amor es como un amor bastante complicadito. Habla de los condicionamientos, habla de las alertas rojas, habla de momentos de integración, momentos de calma. Digamos que la carta del Diablo en el amor no es una carta muy positiva. Es más bien polémica. Lo interesante de esto es que está en el pasado. Vamos a ver qué carta le sigue. Es como que en el pasado no podías hablar algo. Es como que tenías que desimularlo mucho. Ay, creo que me habla del pasado aquí. Sí, apego al pasado. Cinco de copas. Sí. Bien. Vamos a ver. Tres de copas. Vamos a ver después. Vamos a hablar de amor hoy, ¿sí? Vamos a hablar de amor. No entiendo por qué me está diciendo eso. Va. Dos más. Futuro. Posible futuro, por favor. Dos energías para posible futuro. Lo importante es que en este momento tú entiendes el colgado. Wow. Esto está complicado, ¿eh? Es como que entiendes, pero no entiendes. Es como que entiendes la gran oportunidad que estás viviendo en tu vida, sea lo que sea, ¿sí? Es como que entiendes que tienes algunas cosas muy positivas en tu vida, celebras, pero como que después rápidamente te vuelves a meter en una burbuja, en un caparazón, en una cuestión así, ¿sí? Y es como que te vuelves a esconder. Y aquí me vuelven a repetir. Acá hay una conexión álmica que debe ser vivida a la plenitud. ¡Oh! Y me siguen cayendo cartas lejos. Y quedamos en el trato con Clara del Oriente de que no me voy a levantar porque es imposible levantarme. Así que una última energía, por favor, la necesito. Luego del colgado, clarifícame. ¡Ah! Gracias Dios. La carta del sol, seres divinos. La felicidad. Esta carta habla de, dice la inocencia, ¿sí? Es una persona que básicamente después de un largo proceso de sacrificio, de un largo proceso de soledad o de silencio interior, comienza a saborear la vida, ¿sí? Es como que después de un largo proceso, es que comienzas a buscar la dicha y el gozo de la vida, ¿sí? Pero el proceso es un poquito largo. No les voy a mentir. Ustedes saben que yo aquí no estoy para endulzar oído de nadie, ¿sí? Y si no, no estaríamos trabajando en lo correcto. Vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de amor. Empezamos con el haz de bastos y, bueno, lo voy a dejar acá. Miren qué bonito. Yo estoy pensando. Acá hay mucho fuego reprimido, ¿eh? Lo voy a dejar ahí porque no lo había pedido. Ahora sí lo voy a pedir. Clarifícame la carta del diablo en el amor para mi ser divino. Vamos a hablar de amor solamente. Si eres soltera o soltera y no tienes una conexión álmica o... Quiero que entiendan, la lectura va a salir, la energía que va a salir es de la persona que estás pensando. Quizás tú me dices, no, Magdalena, yo no estoy pensando en nadie, no me interesa a nadie, estoy soltera, me estoy encantada, me gusta la vida, estoy celebrando la vida. Ahora, en los momentos en que tú estás quieto, quieta, hay alguien que siempre aparece en tu mente. Esa es la persona que luego que tú sales de la celebración o del momento de tu vida en que estás plena, con plenitud, tú bajas, te quedas solo, sola, y aquí cuando estás solo, sola, esa persona viene a tu mente, te guste o no te guste. Esa es tu conexión álmica. ¿Entiendan? Ahí estoy preguntando. Quiero saber de la conexión álmica de mi ser divino. Bueno, clarifícame el diablo. Oh, por Dios. Esto es más que conexión álmica. La carta del 10 de copas, seres divinos. Observen esto. Ustedes tienen una conexión más que álmica envidiable para muchas personas. Es como que los miran y los miran y los miran. Si en este momento no están juntos, todavía no lo sé. Voy a investigar. Ustedes vinieron a esta vida para formar una familia y estar unidos. Pero no veo yo una relación karmática aquí, a pesar de que hay mucho dolor con este 5 de copas y mucho sacrificio. Pero no es karmática. A ver, déjenme ver. Porque con ese 10 de copas, seres divinos, hay mucha cosa bonita acá. Mucho amor, mucho disfrute. Mucho... Mucha plenitud. Mucho respeto, mucho amor aquí, ¿sí? A pesar de que sea un amor sufrido, voy a clarificar el 5 de copas, ¿sí? Porque el 5 de copas me habla de situaciones amargas, de situaciones dolorosas, de tristezas. Y este eres tú, Sardivino, de grandes tristezas. Clarifícame el 5 de copas, por favor. 5 de copas. Me sale un 10 de copas al lado de un 10 de espadas. Impresionante, ¿eh? Les dije que era un amor, un amor amargo. Se siente como un amor amargo. Un amor que, que así como es feliz, y así como te llena el arma y te hace muy pleno, plena, no puedes dejar de pensar en esa persona, ¿sí? Porque tengo el 10 de espadas aquí. Literalmente, ambos, ambos, ambos... No pueden olvidarse. Acá hay dos personas que se aman con locura. Se piensan con locura. Pero en el pasado hubo mucho amor y también hubo mucho amargo, mucha situación amarga, mucha tristeza, mucha cuestión de dolor. Lo lamento. Es que no, no puedo decir otra cosa, ¿sí? No, no, no puedo decir que no. Ahora, lo interesante de esto es que esto se está terminando. Es un número 10. Ya del 10 después parte al 1, ¿sí? Es como que está quedando el último coletazo. Vamos a ver qué sucede en el presente. Miren en el presente, ¿sí? Pregunté el presente, dos vueltas al mazo y vuelve a salir tres de copas. Bien, voy a investigar acá. Clarifícame el tres de copas, por favor. Tres de copas, clarifícamelo. Tres de copas. Tres de copas. Bien. Para algunos de ustedes, disculpe el silencio, es que estaba tratando de conectar con el mensaje. Para algunos de ustedes, es como que esta cuestión viene para enseñarte a brillar. Lo sé que estoy diciendo algo duro. Es como una situación de vida que te estás pasando, que te obliga a encontrar tu auténtica esencia y hacerla brillar. Te obliga. O sea, de la tristeza, de la carencia, del pensamiento de que no salgo, no vivo, no, pérdida, enfermedad. La templanza te dice, anímate, pero anímate en verdad. La templanza aquí me habla de sacar tu propio potencial, de tu propio brillo. No veo infidelidad por el momento. No veo infidelidad por el momento. Yo pensé que el tres de copas podía ser un triángulo amoroso. Para algunos puede ser, más que obvio. Son dos veces. Me sale el cinco de oros, que es una tristeza. Para algunos sí se dio un triángulo amoroso, una persona que vino a interrumpir la vida de una pareja, ¿sí? Eso no se hace, por favor. Voy a explicar algo, que no debería, pero me salen mucho los triángulos y los amantes, ese tipo de cuestiones, los triángulos y los enamorados que no pueden parar de estar enamorados de una persona comprometida. Y ahí, no señor. Cuando ustedes o cuando alguien de su entorno se siente atraído por una persona comprometida, tú tienes el libre albedrío en tu corteza prefrontal de decir, no, yo no me meto en esa situación porque estaría interrumpiendo un compromiso. O sea, a mí no me vengan a decir el verso de que una persona, de que el amor es caprichoso y que no consigo frenarlo. No, 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 no. No. Si tú estás realmente enamorado o enamorada de una persona y eres tú esta tercera persona, déjame decirte algo y muy en serio. Tú puedes amar mucho a esa persona. Tú me puedes decir, sí, pero yo no puedo vivir sin esta persona, Magdalena. Perfecto. Pero si está comprometido, tu obligación en esta tierra es mantenerte alejada o alejado. Si realmente es amor lo que sientes, porque si es ego, ahí sí te interrumpes, molestas, intercambias, rompes. Y produces ese estado de carencia y ese estado de karma para ti o para ti, para la persona que interrumpe un compromiso. Siempre, toda persona, Dios le ha dado el poder de discernir. Hasta los niños saben lo que es bueno y lo que es malo. Hasta un bebé sabe que va a tomar la teta o que es hora o que no es hora. Así que, no. Eso de que no puedo, no. Estoy durísima. Aquí el sol, ser divino, te pide y te exige alegría. Y que te propongas nuevas situaciones. Que te propongas, si eres el caso de la tercera en discordia de este triángulo, si ese es tu caso, observa bien lo que estás haciendo. Voy a hacer una pregunta solamente para ustedes. Una energía para el triángulo, solamente para el tres de copas, para personas que tienen o que han sufrido un triángulo. Estén en la posición que estén, ¿no? Puede ser la víctima o el victimario. Hola, solamente para las personas. Haz de espadas, señores y señores. A cortar con eso. Hay cuerdas alrededor de la espada. En este caso, la espada tiene que cortar toda esa maraña, como de araña, maraña como de araña, que está haciendo en su vida y en la vida de otras personas de pareja. Ahora, se corta. Si tú eres desde el otro lado, si estás desde el otro lado, si eres la persona que traicionaron aquí, también corta. Porque viene el sol y viene una nueva forma de vida para ti, ¿sí? Como una forma de ver la vida diferente. Y muchas oportunidades para ti. Vas a poder elegir luego, luego que pases el mal rato, el mal trago de este diez de espadas. Hay un mal trago acá. Hay alguien, hay alguien que no consigue gritar o vivir en alegría porque tiene un dolor en el alma. Clarifícame el colgado. Clarifícame el colgado. El mago y el dos. ¡Wow! El mago y el dos. Miren qué bonito es el mago. Es una maga, en realidad. Bien, ¿se acuerdan que les dije que ustedes van a pasar un trago amargo, ¿sí? De un amor bonito, que de repente no fue tan bonito. O de una situación económica que comenzó muy bien y después hubo una crisis económica. O no salió o se cortó de alguna manera imprevista. Pero vienen buenos tiempos. Tiempos de renovación. Tiempos de tomar nuevas decisiones. Tiempos de sentirse empoderado o empoderada. Tiempos de saber que sea lo que sea que te pueda pasar. Muy bien. Vas a poder hacer lo que sea. Vas a entrar en una energía de emperador. Una energía de aries. Una energía de tomar decisiones y liderar. Básicamente liderar tu vida. Quizá antes no podías o no lideraste tu vida. Ahora tú vas a tomar tus propias decisiones, ser divino, ¿sí? Vas a aprender a tomar tus propias decisiones desde tu esencia, desde tu alegría, desde tu felicidad. O buscando esa felicidad interna. Y no tanto en el otro. Estoy buscando un consejo angelical. El creativo. El arcángel Gabriel número 3. Lo voy a leer. Deme en un segundo. A ver. El número 3 es la energía de la alegría. Pero le estoy diciendo desde el principio que aquí había una cuestión de la alegría. Que hay que vivir la vida con alegría. Así que si estás pasando por este amargo trago que te estoy hablando, no me importa. No me interesa. Llora. Te escondes. No llores adelante de niños. No llores para amargar a nadie. No te hagas la víctima. Llora en silencio. Enciérrate en un baño. Llora. Saca. 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 Y después vas a celebrar la vida con alegría. Porque es lo que sentí desde que empecé con tu lectura. El número 3 es la energía de la alegría. Creación y del disfrute. Estoy diciendo. Es tiempo de dar rienda suelta a tu innata capacidad de divertirte y gozar. El 3 anuncia energía de abundancia si te sabes mantener firme en tus proyectos. Y lo llevas a cabo con alegría y optimismo. Sin embargo, intenta no dispersarte. Y trabaja con constancia el menos metas a la vez. O sea, que no te sobreabundes de objetivos. Que elijas una que haga prioridad y vayas por ella. ¿Sí? El 3 marca un periodo de opulencia. De conexión con tu sensualidad, sexualidad y creatividad. ¡Wow! Mantén tu mente positiva y optimista. Agura embarazos de manera simbólica o no. Embarazos de manera simbólica o no quiere decir que es que en este momento en que tú estás con una frecuencia muy alta vas a querer hacer proyectos nuevos. Yo te dije que tenías mucho potencial con el mago y con el sol. Y más con el arcano del emperador. Vas a liderar, vas a liderar proyectos, vas a emprender, vas a sentirte fuerte o fuerte. Pero va a depender de ti. Porque dice, mantén tu mente positiva y optimista. Ahora, si te vas a revolcar en este 10 de espadas o en este 5 de oros, que es la tristeza, observar todo desde la carencia, desde la angustia, desde lo amargo que sentí en la boca, sentí mucho amargo en la boca, ahí las cosas no te van a salir. O te van a salir, pero va a demorar mucho más con el tiempo. Mantén tu mente positiva y optimista. Agura embarazos de manera simbólica o no. El arcángel Gabriel te asiste y protege en este periodo de mágica gestación. Confía en tu poder de recibir inspiración divina y ponte a crear y realizar arte en cualquiera de sus formas. Consejo, deja que tu alma guíe tus pasos a través del entusiasmo y de la alegría. Lo voy a dejar ahí porque creo que hasta voy a sacar una foto para ponerlo en la comunidad. porque realmente era lo que sentí desde el principio cuando me senté. Esta es tu primera lectura y me encantó el final. No podía ser más perfecto, porque era mucho tres de copas, mucha celebración, mucha necesidad de avisarte eso, de que las cosas se deben hacer desde la tranquilidad, desde la seguridad, desde la fe, de la certeza de que todo pasa por algo en esta vida, ¿sí? Yo sé que la vida no es fácil. ¿Quién me van a decir a mí? ¿Me van a decir a mí que la vida no es fácil? Sí, es muy difícil, pero al mismo tiempo es muy linda. Muy linda. Ok, dice Clara que está mal. Vamos a ver signos y ya vamos con la síntesis. Tengo a Sagitario, tengo a Scorpio, Cáncer y Gémenis, seres divinos. Va la síntesis. Me temo que acá va a ir un tirón de oreja. A ver si me equivoco. Va a depender de la primera carta. Aquí está el emperador. Muy bien, me gusta. Para primera energía de la síntesis, es una síntesis de alegría, como fue lo que sentí desde el principio, ¿sí? Desde el poder, esto comienza así, esta historia. Desde el poder de tu potencial, desde el poder de tu potencial, vas a celebrar. ¿Qué te estoy diciendo, ser divino? Desde el poder de tu potencial, del poder de tu esencia, del poder de tu energía, de la alegría, del disfrute, vas a celebrar mucho. Para muchos podrás ser que van a celebrar muchas fiestas, festejos, van a salir con amigos, amigas, van a celebrar, se van a poner ropas lindas, se van a maquillar, se van a poner coquetos, o van a ir a conquistar, van a ser creativos, esa es la idea, van a ser muy creativos. Van a celebrar, la carta del diablo, van a celebrar, y muchos lo van a celebrar con pasión, con, con eso, con eso que están pensando, con mucho, mucha pasión, en relaciones íntimas, porque, ahí está la cuestión, que creativos, que van a, algunos van a ser muy creativos, muy, muy de muy, es como que, se van a soltar, se van a, van a querer vivir, y la, y el diablo habla de relaciones íntimas, habla de ese amor carnal, de ese disfrute, de esa endorfina, de esa serotonina, que se genera, cuando se retiene, una relación íntima, desde el disfrute, desde la alegría, desde el amor, ahora quiero saber, si este amor, este disfrute, que va a pasar, con ese disfrute, seguimos, wow, al apego al pasado, wow, dos cartas negativas, va a ver, ese disfrute, que ustedes van a vivir, o que quieren vivir, con esta persona, que es, es como una pasión, incontrolable, que pasa ahí, es como que los deja muy triste, ah, les, les, es como algo retorcido esto, es como que ese, ese intercambio de fluidos, por decir una manera, ese intercambio de fluidos, algunos los va a dejar tristes, en principio, es como que, no sé, no cumple las expectativas, hay mucha tristeza, después de esa, de esa pasión, hay una tristeza, como un extrañarse, puede ser, pero rápidamente sale el sol, sale la alegría nuevamente, es como tu carta, tu energía es, es como mucha tristeza, y mucha alegría, como caxique bipolar, llega la, llega la alegría, la felicidad, y llega la templanza, la templanza, es la calma, la paciencia, el esperar tranquilo, el meditar, el colgado, empiezas a observar la vida, desde otro lugar, desde otra perspectiva, o la relación, con la que estás viviendo, o la situación de vida, la empiezas a mirar, clarifícame eso, o empiezas a observarla, y empiezas a analizar, con este, con este page de espadas, empiezas a, como que a, a planificar situaciones, empiezas como a decir algo así, como, bueno, el disfrute está, las circunstancias se dieron, la alegría está, voy a disfrutar del momento, o voy a disfrutar de las fiestas, voy a disfrutar de los momentos, bonitos, eróticos, creativos, y ahora, continúo, organizando mi vida, vas a comenzar, dos de bastos, vas a comenzar, sí, vas a comenzar a mirar, a otros lados, wow, algunos de ustedes van a cortar, oh, bueno, acá hay dos opciones, o cortan con una relación, que ya no va más, que para algunos es muy, solamente casual, o pasional, y no se está comprometiendo, o aquí, déjame preguntar por el as, uff, madre mía, termina en celebración, a ver si lo ven, si lo ven, aquí puede ser dos opciones, dos decisiones, para algunos, van a cortar con una relación, que solamente es casual, porque tengo el 10 de espadas, terminando una relación, sí, para otros, tengo dos ases, es como que comienzan, con un fuego, y no piensan cortar nada, sí, están disfrutando mucho, entonces, sucede que sale el mago, y dice algo así como, perfecto, voy a vivir el momento, yo puedo, no apegarme, puedo vivir las dos cuestiones, y vas a celebrar, comienza tu energía, con la celebración, sin mal recuerdo, empezó con, con el, ah, fue la segunda carta, la segunda carta, casi que diría que comienza, y termina con la celebración, con el festejo, entonces, pase lo que pase, en este tiempo, ser divino, aprende a disfrutar, el momento, sin pensar, y sin cuestionar, si eso, va a durar, o si va a ser algo firme, si eso es para toda la vida, si ese trabajo, o si está, este tiempo, va a, sea lo que sea, aprende a ser creativo, y aprende a sonreír, a la vida, con alegría, aún, en las tormentas, quiero saber, tres cartas, tres cartas, va a 30 minutos, Macarena, tres cartas nada más, me van a, ser divino, discúlpame, que tu lectura, estaba muy bonita, y yo muy curiosa, tres cartas nada más, gracias, nativo de América, espiritualidad, y religión, este oráculo, de Brian Weiss, lo amo, y a veces, no me da tiempo, para, para utilizarlo, lesiones, y bendiciones, wow, lo voy a tener, que dejar por acá, espiritualidad, y religión, y lesiones, y bendiciones, se acuerdan, cuando les dije, cuando empezamos, su lectura, que les dije, que, que venían pasando, de momentos, wow, espiritualidad, y mago, bueno, para muchos de ustedes, sea lo que están, pasea lo que sea, que están viviendo, es porque ustedes, vienen a, a generar, digamos, a generar, a crear, me dicen, a crear, opulencia, wow, aquí, a crear opulencia, con la espiritualidad, o a enseñar, algo, que tenga que ver, con opulencia, si, alguien, algo que tenga que enseñar, salir de la carencia, yo pregunté mentalmente, que es, por qué, porque, hay alguien que está, o sea, está irradiando, desde la carencia, y el mago, es lo contrario, el mago, es la certeza, de que voy a, a tener lo que quiero, y punto final, que el universo, se encargue de cómo traerlo, pero yo no me preocupo, de cómo traerlo, yo simplemente creo, el, el, el mago cree, y al creer, crea el destino, y el 5D, de oros, es lo opuesto, es, la persona que dice, ah, le pasa todo lo mejor al otro, a fulano, le sale todo bien, pero cuando yo hago, me sale todo como el traste, es una energía muy, para abajo, entonces, aquí, básicamente, la espiritualidad, te va a estar direccionando, es lo que se me ocurre, en este momento, lesiones y bendiciones, nuevamente, el 3D copas, y la familia, listo, la lección, aprendida, se complementa, con, fiestas, familiares, alegrías, juntos, hijos, amigos, lesiones, y bendiciones, gracias a Dios, porque esto se me venía complicada, esta lectura, así, muy bien, ser divino, espero que te haya gustado, no te olvides de compartir el canal, de acompañarme también, en tarot atemporal, tarot medio, una temporal, y listo, ahora sí, namasté, no te olvides de compartir el canal, no te olvides de compartir el canal, no te olvides de compartir el canal, no te olvides de compartir el canal,